El diagnóstico de angina de pecho y de infarto se establece por el dato clínico que el paciente nos refiere. El cuadro de dolor es muy típico, el cuadro de dolor en el pecho es muy típico y si aunado a esto se presenta con el esfuerzo, el diagnóstico prácticamente es un diagnóstico clínico. Sin embargo, tenemos herramientas tan básicas o tan fáciles como un electrocardiograma en el que podemos identificar inmediatamente si el paciente está teniendo un infarto. Otro de los diagnósticos que podemos hacer en el infarto agudo de miocardio es la toma de enzimas cardíacas que son unas muestras de sangre y se hacen las pruebas de laboratorio para definir si hay un daño cardíaco inducido por un infarto. Muchas veces el diagnóstico lo llegamos a hacer con un cateterismo cardíaco cuando el paciente se presenta de una forma aguda y el cateterismo cardíaco se realiza para poder abrir la arteria que se obstruye en presencia de un infarto. En el caso de la angina de pecho, al paciente le podemos hacer varias pruebas, entre ellas y la más común es una prueba de esfuerzo que se puede hacer en una banda o que se puede hacer en una bicicleta. Cuando el paciente no puede correr, no puede caminar o por alguna situación no le permite hacer un esfuerzo físico, tenemos pruebas en las que al paciente le hacemos una prueba de esfuerzo pero inducida por medicamentos. El paciente acostado, podemos administrarle un medicamento por la vena y evaluar su corazón en el caso de hacerle un ecocardiograma de estrés farmacológico con dobutamina. Tenemos otras pruebas diagnósticas como un gamagrama cardíaco, estudios de medicina nuclear, tenemos tomografías, tenemos resonancia magnética, en fin, hay un innumerable número de pruebas diferentes para poder establecer el diagnóstico de la angina de pecho. Gracias. 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 Gracias.